¿Os gusta el género de la comedia romántica? Gracias. ¿Habéis leído el libro de Federico Mocha o visto la versión italiana de la película? Gracias. 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 ¿Cómo preparasteis la química entre Nicky y Alex? Gracias. ¿Qué os han aportado vuestros personajes? Gracias. 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 ¿Habéis aprendido algo sobre el amor? Gracias. 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 ¿Pensáis ya en grabar perdona pero quiero casarme contigo? Gracias. Gracias.